Como todas las semanas, gracias a Bianca y García por vestirme. Un vestido especial para celebrar la Navidad. Dicen que el azul es un color que trae suerte y que tiene mucho que ver con las bendiciones y con la transmutación. Así que hoy elegimos el azul para celebrar la Navidad. Un vestido largo, lindísimo, me encantó. De la marca NUS, esta marca que se compromete con la ecología y el medio ambiente. Te cuento que los accesorios son de Creare. Me encantó la combinación. Especialmente diseñados por Yago y Cintia. Ya sabes que vos también podés diseñar tus propios accesorios. Estoy usando como siempre una propuesta de Nélida de Prune en los zapatos. Y la cartera, un sobre súper distinguido. De esta nueva marca que tiene Prune, que es Prune by Millish Mool. Una diseñadora copadísima que diseñó una línea especial para Prune. Realmente hay que ir a probar porque los cueros son metalizados. Están buenísimos. Me encantó. La propuesta que tiene Prune by Millish Mool. Y ahora sí, contarte que como todas las semanas, el peinado es de Pato para Hugo Mezón. El make-up esta semana es de Ana Silvia Mezón para Agustina Mezón. Y ahora sí, en nuestra marquesina vamos a vivir el último festejo de la gente de Tarjeta Su Crédito. La verdad que es una empresa que nos encanta publicitar y acompañar en su recorrido desde el marketing. Porque todo el tiempo están pendientes de la prensa, de cómo agasajarnos, de cómo hacer que nuestros días sean más divertidos a través de la comunicación. Una empresa que va hacia adelante y que busca constantemente diferenciarse del resto es la Tarjeta Su Crédito. Y nosotros decidimos acompañarlos en su celebración de fin de año. Y por supuesto, el chinchín final para esta noche navideña lo vamos a vivir con toda la gente de Su Crédito en esta nota. Inés Fagante cuando pintó este cubo dijo, quiero luz para toda la gente que está en la marquesina. Y Andrea que está en la marquesina hace rato tiene la luz de poder ser mamá. Felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias por empezar la nota. A ti me encanta, me encanta. ¿Usted es lo más importante de esta nota? Por supuesto, la verdad que sí. Para mí sí, en mi vida personal estoy feliz. Atravesando uno de los mejores momentos de mi vida. Espero un varón. Así que estoy feliz. Muy feliz. Felicidades, Andrés, porque este 2015 va a ser fantástico. Gracias, así va a ser. Dios quiera. Muchas gracias. Y hablando de celebraciones, estamos celebrando un año de trabajo de la Tarjeta Su Crédito, de la Tarjeta de los espectáculos, de la Tarjeta de los Tucumanos. Ay, la verdad que sí. Estamos cerrando un gran año, como bien decían. Hoy tenemos una noche espectacular para todos nuestros más de 200 colaboradores que vienen de todas las sucursales. Es una noche única para nosotros. Los esperamos un montón. Hacemos cuenta regresiva, mandamos mail. Es una cosa buenísima y tiene una temática muy especial porque es el trabajo en equipo. Viste que nosotros siempre hacemos temática de los Oscar, de Sir Sense. Bueno, teníamos ganas este año por ahí de revalorar todo lo que es el trabajo en equipo. Decir, bueno, estamos todos tirando para una misma dirección, vamos todos para un mismo lado. Eso es lo que nos permitió llegar a ser lo que somos hoy y con eso también nos proyectamos en el 2015. Gonzalo representa el área de marketing de Tarjeta Su Crédito. Un área que este año ha tenido muchos desafíos, me imagino. Así es. Buenas noches, Caro. Buenas noches a toda la gente de la marquesina. Y sí, muchos desafíos. Este año ha sido un año muy exitoso, por cierto. La verdad es que cerramos un 2014 con un balance altamente positivo y eso es fundamentalmente al trabajo en equipo que tiene esta empresa, esta gran familia amarilla, que es lo que hoy celebramos y a que nuestros clientes siempre nos acompañan en cada una de las acciones que emprendemos comercialmente. ¿Cuál fue el principal desafío que tiene Tarjeta Su Crédito o que tuvo en el área de marketing? Desde el punto de vista de marketing, el principal desafío que tuvo la tarjeta fue convertirse en la tarjeta de los espectáculos. Este año 2014 creo que ha quedado demostrado de que Tarjeta Su Crédito se come la cancha de los espectáculos. La gente la verdad que nos ha acompañado muy mucho con este tema. Se han prendido en todas. Han venido obras de teatro de Buenos Aires, de Carlos Paz, bandas de primer nivel como la última que tuvimos, Molotov. Y la gente responde muy bien y saca sus entradas con la tarjeta en seis cuotas, sin interés. Si Tarjeta Su Crédito es la tarjeta de los espectáculos, el hombre de los espectáculos 2014 fue Raúl Almicen. ¿Cómo estás Raúl? Muy bien, muy bien. Realmente muy bien y cumpliendo con los amigos porque efectivamente esta tarjeta nos ha apoyado muchísimo. Ha sido un año intenso en el teatro, ¿no? Sí. Lo decimos en la publicidad y es estrictamente cierto. Pasaron más de 94.000 personas por los diferentes espectáculos. ¿Cuál es el objetivo para este 2015? Mucha más gente, mucha más gente. Este 2015, si entraron de abril a diciembre, 94.000 espectadores, quiero el doble. Me encantó. Gracias. Muchas gracias. ¿Y tu deseo para la gente, para este año que viene? Lo mejor, lo mejor. Realmente que sea un año bueno y que, como tenemos que elegir políticamente, no nos equivoquemos. Nada más que eso. Soy Soledad Silveira y estoy en la Marquesina. Techo, techo, el apellido del helado. ¿Usted tiene una deuda con Caja Popular o el ex banco de la provincia residual? Aproveche la posibilidad de regularizar su situación Tazas especiales, importantes bonificaciones por pago en efectivo Caja Popular de ahorros, junto a los tucumanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!